¡Buenas, buenas! ¡Empezamos el programa saludando a Trujillo! ¡Oye, bebé! ¡Oye! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué rica la pared! ¡Oye! ¡Un ratito, un ratito, un ratito! ¡Para, para, para, para! ¡No, no, no! ¡No! Quiero pedir disculpas a todo el norte del país, a todo Trujillo, Chiclayo, a todo el norte, porque un segundo antes de empezar el programa, Martín, que ya sabemos todos quién es Martín, me dice, Patricia, por si acaso, esa falda es de mexicana. ¿Cómo me vas a decir que la falda es de...? Por favor. Perdón, Trujillo, pero esta falda... ¡Era mexicana! Quiero... ¡Gracias! Un saludo muy grande para mis hermanitos bellos que están en Canadá. ¡Ojo! ¡No, no, no! ¿Qué pabellón? ¿Cómo que qué pabellón? En el país de Canadá, a mis dos hermanos, uno en Calgary y el otro en Vancouver. ¡Empezamos con el programa con todo el power! Des 쪽ado muy grande para mis hermanos me dice que la falda es de mexicana y el otro en Casa de Dieu. Un saludo ¡Oh! Guau! ¡No, no, no! ¡¿Qué pabellón no lleventad en chile! ¡Para! ¡Está parando en la música! ¡Ah, pará! ¡Pará! Cada salto que doy se me mueve la hernia, che. Ya no puedo más. ¡Darás vieja voz, productora! Che, estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada. Y sí, porque ¿viste que el otro día me encontré algo terrible? Un pelo me sale de acá. Escuchame, ¿qué? ¿Es un pelo perdido? No, ¿no encuentras? Me sale un pelo acá, que yo de pronto estoy así como... ¿Qué es esto acá que me hinca, che? ¡Es terrible! ¿Por qué sale un pelo acá? ¡Pero sale uno! ¡Solitario! ¿Dónde está el resto? ¡No, vos no pertenecés ahí, pelo! El pelo que me sale acá no pertenece acá. Andate a las cejas, no sé, andate el pelo. Escucha, vi a alguien. Toda la vida la quise conocer. Así que aquí está. Yo le dije que... Eh, acá, mira, pasa. Es una grande. Es una divina. Tenía una fuerza, che. Ya quisiera, ya tenía esa fuerza, che. No la tengo. Escuchame. Vas a ver quién es. Vos cállate. No digas nada. Adelante la siguiente paciente, por favor. Mi amor, eres tú, eres tú. Y si el mundo dice lo contrario. Mi amor, eres tú, eres tú. Ven y niega todo lo pasado que dicen de ti. Mi amor, no me digas que es verdad. Que encontraste otra vez. Alguien que borre mi olor de tu piel. Qué bárbara. Qué bárbara, Susa. Ay, doctora. Escuchame, querida. Escuchame. ¿Podemos juntarnos un día a chupar, che? Bueno, también. Y pones la canción. Es que vos sentís... Nos ponemos a tomar una cerveza y cantamos... Con esa fuerza que vos tenés. Por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Es que realmente yo he venido acá porque estoy estresada. No, no. Estoy estresada. Susa, sentate, por favor. Tomás. No sé si tú, doctora Clavo, usted me puede sacar el clavo. No sé. A ver, y yo soy... Exactamente. La doctora Yolanda Clavo te arregla todo, querida. Uy, menos mal. Entonces, estoy por el lado correcto. Estás en el lugar correcto, por el lado correcto, en el lado correcto de la cama. Viste, vos no se echa al otro lado. Siempre es como que uno se fastidia. Mi lado es este. Ok. Entonces, vos tranquila. Porque vos sos una divina. Escuchame, Susan Ochoa. Vos sos terriblemente poderosa. ¿Terrible? No. No me asuste, por favor. Porque realmente tengo demasiado problema para que me vengas de nuevo a decir que soy terrible. Rompí. De la emoción de verla, Susan, rompí. Perdóname. No. Sos terriblemente poderosa. Vos tenés una fuerza. Escúchame. Gracias, gracias. Una pregunta. Antes que empieza la terapia. O sea, ¿vos de dónde sacás la fuerza de la voz? Porque sos pequeña. Pero tenés una fuerza. O sea, ¿vos cantás desde dónde? ¿Desde el talón te sale la voz? Desde el taco, creo yo. Por eso me pongo taco 15. Porque... Y claro, porque sos divina. Es como una poderosa. Así que afrontás el mundo, lo agarrás y haces así. Y además, vos, con esa canción que sacaste la primera... Ya no más. El ya no más. Y otra vez, ¿no? El ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Yo también... Tú sabes que yo agarraba... Tu canción cuando salió, yo la ponía todo volumen, ¿viste? Y ponía un panetón delante mío. ¿Un panetón? Y sí. Y decía... Ya no más. Y no podía porque me lo empujaba. No. Hemos estado en las mismas, entonces. Porque yo también sufro con las dietas, doctora. Es terrible. Me sube estrés. Entrar en este vestido es una semana de dieta. Porque me dijeron, vienes al... Te creo. Eso es verdad, eso es verdad. Y claro que es verdad. ¿Vos sabés todo lo que he hecho para que me den un programa? ¿Conservás algún teluche de niña? ¿Alguna muñeca? ¿Algún juguete? ¿O todos los botaste? Todos... Todos se... Todos se perdieron. Porque es que yo soy del norte. Entonces estar viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo... Se pierden las cosas. Eso no es así cuando se va traslatada de casa. O sea, perdiste el norte. Perdí. No, perdí la... Perdí la muñeca, no el norte. Ah, perdoname. Perdóname vos a mí, entonces. No, sí, bien centrada siempre. Muy bien. Centrada. Y... Muy bien. No tiene juguetes. No tengo. Muy bien. Hablando de no tener juguetes. Bueno, tengo uno nomás que de vez en cuando... ¿Un novio? Ya te iba a decir eso. Pero sí. Y sí, querida. Y sí. Entonces vos estás... Estás soltera, casada, viuda, divorciada. Bueno, la verdad de las tres cosas. ¡Es linda! ¡Es mujer empoderada! ¡Es verdad, por supuesto! ¡Mujer empoderada! ¡Ya no más! ¡Me encanta! ¿Sabes? ¿Cómo necesité esa canción yo cuando tení entre los 23 y 30? Tuve una historia que yo decía... ¡Ya! No, no vas a decir nada. Bueno, no voy a decir nada. Bien. ¿Cuál es la parte entonces de tu cuerpo que no te gusta nada? Yo te voy a decir la mía, eh. Ya, ok. Yo ya la dejé públicamente. La canoa. La canoa. ¿Cómo? ¿Cuál es la canoa? ¡Ah! Un dedo bien grande. ¡Es enorme! Escúchame. No te pares al lado mío porque vos que sos chiquita, mi dedo es más grande que vos. Soy. Escúchame, mira. Es verdad. Yo hago acá un de 10. Mirá el dedo. Oye, sí. ¡Es enorme! ¡Mirá! ¡Es enorme! ¿Ya está? Tienes todo al lado. Ese es tu corte débil. ¿Qué parte de vos no te gusta de tu cuerpo? Bueno, a ver. ¿Qué puede ser? No, alto no. No. La verdad es que no soy... Tengo un tamaño... ¿La estatura? La estatura, mejor dicho. Ah, bueno. Pero eso se soluciona. ¿Viste? Sos apapachable. ¿Vos sabés que sos apapachable? De verdad. Las chiquiticas son así. Son como que te agarran así. Ahora no te busques un chato, eh. Buscate uno grande vos. ¡Ay! A mí me hubieses dicho... ¡No! ¡Pará! 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 El diagnóstico es el siguiente. Y te tengo que medicar, eh. ¿Usted cree que después de eso, del diagnóstico, de lo que hemos conversado, yo ya me libere tanto estrés? Sí, claro, claro. Vos tranquila. Llegaste... Confío en usted. Confío en usted. Ok. Vamos. ¡No! ¿Cómo? Dijo la frase. Dijo la frase. ¡No! ¡Cállense! Pero es que... Lo que pasa es que... Realmente... Es más, yo creí que su tinte no era verdad. Pero usted me ha mirado a los ojos y me dijo que es verdad. Claro que... Que es el color ají de gallina. Sí, claro. Ya me lo quiero comer. Es el color... Es el color o copa. Ya, ok. Y confío en usted, por favor. Quíteme este estrés porque... ¡No! Voy a salir y voy yo... ¡No! 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 Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no... Ya no más. De verdad, voy a seguir cantando esta canción. No cantes eso, por favor. Porque yo tengo que decirte a ti algo. Viste que no te puedo decir... Con esa canción que vos tenés, tengo que decirte que sí, te engañé. ¡No! ¡Cállense! ¿Qué? Es chiquitita, pero como lanza, che. ¿Cómo me has dicho? ¡Perdóname! Perdóname, lo que pasa es que... Yo he venido a contarte mis problemas, ¿me entiendes? Susa, perdóname. Lo que pasa es... He venido a decirte la verdad, que soy harta del coronavirus, que no hay chamba, que quiero ver al público, a mis fans. Yo también. Que no canto hace tiempo más que en mi ducha, más mis hijos y el internet que se va todo rato. ¿Y me vienes a decir que todo eso es mentira? ¡No! ¡No, Susa! Yo me imagino... ¡Eres una chismosa! ¡Devuélveme mi plata! Escucha, ¿te puedo hacer una transferencia? Te puedo... Pero en partes... Está bien, pero... Ya, pero me das el interés, por favor. Al menos, ¿no? ¿Por qué? Para que me alcance, pues, porque... Escuchame, ¿qué negociante que es? Claro, o sea, tú sabes, ¿no? Está bien, Susa. Tú me has estafado a mí, ahora vamos a quedar parche bonito. Yo te perdono, pero tú me pagas, ¿ok? Es brava, ¿eh? Chiquitita, chiquita, pero picosa, ¿viste? Ese dicho que dice chiquita, pero picosa. Un poquito, un poquito, un poquito. Está bien. Yo como te admiro tanto con esa canción que empodera a las mujeres como somos nosotras, ¿viste? Sacamos adelante a todos nuestros hijos. A nuestros hijos. ¿Y por eso me has mentido? O estás perdonada, estás perdonada. ¡Muy bien! ¡Gracias, divina! Te quiero. Hermosa, yo también. Te admiro muchísimo, querida. ¡Poneme la canción de Susa! ¡Uh! En mi corazón... ¡La mejor! ¡Dos aviones de plata! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Azúcar! ¡Vállame! ¡Haceres que hubo la A! ¿Dónde están? ¿Dónde están los aplausos de Charol y de Cajita? También quiero. ¡Eso, eso, eso! ¡Papi, ahora sí! ¡Muy bien! ¿Cómo están mis amores benditos? ¿Cómo están? Toda mi gente de La Habana. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cocina de Xiomara. Donde se cocina con amor. Con amor. Bien. Hoy día, mami, traigo una receta. Óyeme. Mami, papi. Porque hoy día todo el mundo está en casa. También puede hacerlo los chicos, los chicas, las chiques. Muy bien. Vamos a hacer una receta. Una receta importantísima. Que es para el florecimiento de tu arbusto. ¿Te emocionaste, Martín? Esto es para el florecimiento de tu arbusto, mami. ¡Apunta, apunta! No, pero tú te estás preguntando, óyeme, ¿cómo es eso? Porque para que tú mantengas tu arbusto, óyeme, hermoso. Tú sabes, para que tú lo mantengas florecido, ¿ah? Hermoso, bonito. Acá tengo unos tips que yo te voy a dar importantísimos. Óyeme, óyeme, óyeme. Óyeme, sí. Lo más importante para tu arbusto es darle huevo. Efectivamente, porque el huevo es un alimento muy nutritivo, que tiene todos los minerales, los minerales, digo. ¿Qué tiene el huevo? Calcio. Gracias. Porque el huevo es un alimento muy nutritivo, mami. Es una maravilla de la naturaleza, porque tiene calcio, tiene proteína, tiene toda la alimentación. Bueno, óyeme, qué lindo el huevo, tan amigable. La gallina dice, óye... Te entrega su huevo, mami. Y tú recibes el huevo con amor, tú le dices... Qué lindo el huevo, ¿sí? Tú lo acaricia el huevo, lo tiene ahí chiquitico, lo empolla, ¿sí? Esto es importantísimo. Ok, entonces tú vas a necesitar huevo. Vamos a la receta. La receta dice así. Dice, si tú quieres alejar a ese ser baboso... Martín. A ese ser baboso. A ese ser arrastrado. Martín. A ese ser cornudo. Martín, Martín. Si tú quieras... Ojo, que no estoy hablando de tu ex. No estoy hablando de tu ex, mami, no. Estoy hablando del caracol. Ese ser que se mete a tu plantita, ¿sí? Y que te la malogra. Tú tranquilo. Esta receta va para ti. ¿Y qué necesitas? Como dije, para mantener tu planta libre de babosas, de caracoles, necesitas primero una planta. Si no tienes planta, ¿cómo vas a hacer la receta? Segundo, necesitas huevo. Si supiera la gente qué ha pasado arrastrándose el caracol, ¿qué ha pasado? Necesitas huevo, necesitas sal y listo. Entonces, tú vas a poner a hervir, ¿sí? Unos huevos. Podemos, por favor, fílmalo. Fílmalo. Juan José, atento, atento. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a pasar? Por ejemplo, hay que estar atento. Vamos. Muy bien. Entonces, tú saca el huevo que ya está hirviendo acá, ¿sí? Que se haga huevo duro. Ok. Ya está frío, ¿no, papi? Supongo que está... Muy bien. Entonces, lo que tú vas a hacer con el huevo es pelarlo. Ahora que este huevo lo abre. Mati. Yo no pedí de pronto huevo duro. No, que duro te voy a amar a ti. Por la virgen de Yemanjá. Por la virgen de Yemanjá. Llama ya. Llama ya a tu gente que te... ¿Cuál es el huevo duro, infecto? El que tiene puntitos. El que tiene puntitos, dice él. Escúchame, Martín. Me está sacando canas verdes. Ah, mira. Acá está el que tiene puntitos. Mira, mira. Mira qué lindo. Mira, mira, mira. Ahí está. Mira, mira, mira. El que tiene puntitos, dice. Ahí está el puntito. Como voy, ya sabes. Sácate y llévate esto, por favor. Bien. Entonces, como bien decía. Acá está el huevo duro. Esperemos que este huevo... Ahí está, efectivamente. Entonces, lo que tú tienes que hacer rápidamente, para mantener a tu planta hermosa, que tenga vida, alejar toda, tú sabes, los bichos, la caracola, ¿sí? Agarra un huevo hermoso, lo pone a hervir, que se ponga huevo duro, lo pela rápidamente, ¿sí? Y una vez que está todo pelado el huevo, esto es importantísimo para la planta, ¿sí? Tú le echas sal. Ok. Ok. Agar el huevo, que está en tu planta cerca, le echas sal, ¿sí? Y lo come. ¡Ay, no! Hay que... El huevo... El huevo es tan rico, tan nutritivo, que sirve para todo. Todo sirve. La caca, el huevo... ¡Mmm! ¡Mmm! Buenísimo. Bien. Pero... ¿Tú creces con esto? ¿Tú dices esto se va a la basura? ¡No, mi amor! ¡No! ¡Esto es sano! ¡Esto es vida! Óyeme. Gracias. Gracias. Felizmente te has dado cuenta que no puedo chancar el huevo. ¡Ay, Martín, Martín! ¡Dios mío! ¡Ahí está! Sí, lo muele, lo muele eso con tu batán. Espérate, yo creo que mejor debería molerlo encima. Ahí está, quedó planito, quedó planito. Muy bien. Y esto que una vez que está bien molido, si quieres lo puedes meter a la licuadora para que muela bien. Esto tan nutritivo, tú lo vas a poner ¿en dónde? En tu plantita, mami. Y no sabes cómo va a crecer. Entonces, tú le vas a echar un poquito de huevo a la parte de la tierra. Otra vez, a la parte de la tierra. No, te estoy haciendo esto para que mostrarte, o ya no, para que saque esto, saque esto. Apunta acá, Juan José. A la parte de la tierra. ¡Papi! ¿Cómo? ¿Qué le va a servir al plástico este huevo? Por dios. Bueno, es lo que hay, ¿sí? Entonces, le echa la tierrita acá y tu plantita va a crecer hermosa, Alejandro. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Martín! ¡Martín! ¡Para! Se me ha trocado la yema. ¿A ti te parece todo lo que tú has hecho hoy día? Yo quiero que vayas a escribir en la pizarra cien veces. Dejemos hacer bien la cocina. Váyase. Muy bien, papi. Y nos vamos con todo. Óyeme. ¡Qué rico! ¡Maravilla de la naturaleza! ¡Ay, Maravilla de la naturaleza! ¡Ay, Maravilla de la naturaleza! ¡Olé! ¡Olé! Bien. Bien. Bienvenidos. Este es un Naughty Info. Naughty Info de nada importante. Pero bien. Quédeme buscar en la Internet. En la Internet. Muy bien. ¿Qué con noticia os puedo traer el día de hoy? Vamos a poner la noticia del acontecer mundial. ¡Ajá! Apareció una noticia importante. Ahí está. Sí. Ahí está la noticia importante. ¡Bien! Empezamos con esta noticia importantísima porque es algo insólito. ¿Oí de ahí? Perro voraz paraliza el juzgado federal argentino al comerse una hoja de un expediente. Pero mirad qué importante que era esto. ¿Qué expediente estábamos hablando? Estábamos hablando de un expediente de un fraude fiscal. De un fraude grandísimo. De un grandísimo hijo de un gran fraude. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que esta persona del fraudulento pues ha entrenado al perro para que vaya a morder justo la hoja donde decía. Y la cantidad por la que nos estafó es... Y ahí está. Estamos viendo acá claramente la cara del perro. Se le está buscando por todo. La Interpol. No. En este caso, la Interdog. La Interdog lo está buscando a todo el perro. Todo aquel que tenga cara de perro. ¡Hostia! Martín. Martín, ¿te pareces, eh? Atención, no te vaya a coger. ¡Bien! ¡Quedes un chistadillo! ¡Quedes un chistadillo! ¡Venga, venga! Un hombre va a visitar a un adivino. Toca el hombre la puerta del adivino. Y el hombre de adentro dice ¿Quién es? Y el hombre afuera dice ¡Pero qué porquería de adivino! ¡Sí! 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 ¡Nos vamos con alegría! América Típico, como siempre, en tus redes. Conéctate siempre a esta hora que me encontrarás. Y si no me encuentras, pues me buscas. ¡Adiós! ¡Ale! Él! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! Te vamos mis carteritos ¡Sí! ¡Vale! 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 Bien! ¿Qué vamos mis manos? Acá siempre yo, pues acá son Alicia Lu su bloguera más prendida de las redes. Como les comenté yo estoy aprendiendo, mando, me estoy mandando a hacer mis propias rolas, güey, ¿sí? Entonces, gracias, Mano, gracias, pronto. Estamos siguiendo a las verdaderas cantantes de reggaetón, de la música que está ahora, y he aprendido mucho, güey, he aprendido mucho. He observado que hoy en día las letras, o sea, antes eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una letra antigua, ¿no? De las que ya no se usan, por ejemplo. Había una que decía, un gran autor, me pongo a pintarte, ¿no? Y no lo consigo, ¿ves? Entonces, acá, pues, el hombre andaba, no pintaba bien, pues, porque si trata de pintar y no consigue, es pintor, entonces, ¿para qué, no? No, falta mi paleta, colores intensos, ¿no? Que reflejan tu rara belleza, ¿no? Ya le dijo, fea de arranque, ¿no? Entonces, esas eran las rolas de antes, Mano. Pero hoy en día ya aprendí, güey, que es como un diálogo, ¿vieron? Es como un diálogo que ahora dicen, por ejemplo, la cantante dice, yo le dije, ven pa' acá, él me dijo, síguelo. No, entonces hay un diálogo, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, yo he pensado hacer también mi como diálogo, ¿bien? Entonces, me inspiré, ¿no? Porque el otro día fui a quejarme, Mano. Sí, porque, pues, me habían cobrado mucho el agua. Entonces, voy a hacer la letra de eso, Mano, ¿sí? Entonces, yo le dije, me cobró, ¿sí? Él me dijo, ¿en qué mes? Yo le dije, febrero. Y él me dijo, presenté su carté de quejé. Entonces, es así, así se canta ahora, ¿no? Ponme la rola. Ah, 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 ah. Yo le dije, me cobró. Él me dijo, ¿en qué mes? Yo le dije, febrero. Él me dijo, presenté su carté de quejé. Su carté de quejé. Su carté, su carté, su carté de quejé, je, 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 je. Y ahí se reía el chingón. Se reía porque decía, je, 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 je. Pensando que yo iba a poder solucionar mi reclamo, Mano. Se burló de mí, güey. Y así vas haciendo, ¿viste? Gracias, gracias. Se vienen las rolas de Alicia Lu. Yo le dije, me cobró. Él me dijo, ¿en qué mes? Yo le dije, febrero. Él me dijo, presenté su carté de quejé. Je, 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 cha, 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 je, je, je.